Si hablamos de leyendas de los banquillos mexicanos, indiscutiblemente, tenemos que mencionar al gran Enrique Mesa. El Ojitos estuvo ligado a varios clubes de nuestro balompié desde la dirección técnica en poco más de tres décadas, consiguiendo hazañas que hasta el día de hoy seguimos recordando. Yo sé Voces Salseo y oyen caliente Puntemex. Repasemos la gran trayectoria del Ojitos Mesa. Esto se acaba señoras y señores, desazón en Santiago, pero alegría en Pachuca. ¡El equipo mexicano es campeón de la sudamericana! Enrique Everardo Mesa Enríquez nació en la Ciudad de México el 3 de marzo de 1948. Su primer acercamiento con el fútbol mexicano se dio en su juventud, ya que antes de su carrera en los banquillos, el Ojitos se desempeñaba como portero en el club de sus amores, Cruz Azul. Y aunque Don Enrique formó parte de la era dorada de Cruz Azul en la década de los setentas, la realidad es que su actividad fue cuenta gotas, ya que el arquero titular de la máquina era obviamente el legendario Miguel Marín. Y aunque suena un tanto cruel e irónico, el hecho de pasar tanto tiempo en la banca le permitió conocer un poco de la vida del entrenador. En su primera etapa en el banquillo en la década de los 80, Mesa fue exclusivamente auxiliar, pese a que ya tenía su título de entrenador, y prácticamente tuvieron que pasar 10 años para que en 1992 le llegara su primera oportunidad como primer entrenador de un equipo, cuando Cruz Azul lo contrató. Apenas pudo dirigir un par de temporadas, y en el 94 le dieron las gracias ya que el equipo no trascendió. Sin embargo, al siguiente año, el hoy extinto Monarcas Morelia lo contrató para evitar el descenso, situación que al final terminó consiguiendo. Pero no fue hasta un año después que en la campaña del 96, cuando Enrique Mesa dirigió al emblemático Toros Neza, que empezó a mostrar un estilo de juego claro y definido, y de hecho, la suma de todos estos factores lo llevaron a disputar su primera final como entrenador, la cual perdió ante Chivas, pero al menos, este fue un parteaguas para todo lo que se avecinaba para el Ojitos. Encontré un equipo alegre, bromista, juguetón, lo veía jugar todo México, jugaban por nota esos muchachos. Tras la humillante derrota en la final de vuelta al D6-1, Mesa renunció e hizo algo que hoy pareciera imposible para nuestros tiempos. El Ojitos, literalmente, puso un anuncio en el periódico buscando trabajo como entrenador, y fue ahí donde llegó uno de los mejores momentos de su carrera, pues en septiembre del 97, Toluca lo contrató. Enrique Mesa de la mano de Hernán Cristante, José Manuel Abundis, Salvador Carmona y José Saturnino Cardoso levantó su primer título como director técnico, pero la proeza no terminó ahí, pues conquistó tres campeonatos de liga con los Diablos en los años del 98, 99 y 2000. Estábamos soñando que habíamos cumplido un sueño, pero que la vida no se termina ahí, que hay que buscar la continuidad, y no solo la continuidad, sino el bienhacer para poder merecer otras cosas. Tras probar la gloria con sus tres títulos de liga con el Toluca, Don Enrique fue elegido para dirigir a México en el año 2000, en vísperas del Mundial en turno. Su paso con el tricolor fue muy malo, culminando con el Aztecaso de Costa Rica en la eliminatoria, y siendo relevado por Javier Aguirre. Tras este fracaso, la carrera de Mesa se convirtió en una montaña rusa, y parecía que no se consolidaba en ningún equipo, pues ni con Atlas en 2002, Cruz Azula en 2003, y su regreso al Toluca en 2005, lo hicieron levantar su trayectoria. Ah, porque me decía, es que, profe, las entradas, la gente lo va a ver, la gente lo quiere mucho. ¿Sí estás bien? ¿Está bien? Pero no podemos trabajar juntos, eh. Digo, mira, quítame hoy, pero mañana quítalo, porque no te va a servir. No te va a servir. Total, que así fue. Se va él, se va él. Tenías tres meses en Toluca. Tenía tres meses en Toluca. ¡Wow! Sí, pero, yo, esa es una de las cosas, es una de las decisiones, que me han causado mucho beneficio. Cuando todo parecía indicar que la carrera de Enrique Mesa iba en picada, en el año 2006, le llegó una oportunidad inmejorable de reivindicar su carrera con los Tuzos de Pachuca. Al final de ese mismo año, los Tuzos con Enrique Mesa, se proclamaron campeones de la Copa Sudamericana ante Colo Colo en Chile, siendo hasta hoy, el máximo logro de un club mexicano en Conmebol. ¡Se acabó! ¡Pachuca campeón de la Copa Sudamericana! ¡El Pachuca! ¡El primer equipo mexicano en ganar un torneo en Sudamérica! Hay que ser muy digno en cualquiera de las situaciones. ¿A qué atribuye el triunfo de esta noche? A que tenga un magnífico grupo de jugadores. Son buenísimos. Es un buen grupo y hoy le ganamos a un equipo que es muy peligroso. ¿Ya era momento de que el fútbol mexicano tuviera un triunfo de esta magnitud? Parece ser que sí, pero la ley de probabilidades también decía que ya estábamos cerca. El simple hecho de ganar un trofé continental ya era demasiado importante para la carrera de los Tuzos Mesa. Sin embargo, la cosecha de títulos con los Tuzos no paró ahí, pues fue campeón de liga en el clausura 2007. ¡El equipo agregado de lo agregado es acabó! ¡El Pachuca! ¡El Pachuca es campeón del fútbol mexicano por quinta ocasión en su historia! Fue bicampeón de CONCACAF en las temporadas 2007 y 2008, superando a Chivas y Zapriza respectivamente. Ahí está el campeón, Jack Warner y Gabriel Caballero. ¡Otra vez Gabriel Caballero levanta la copa! ¡Los Tuzos se van a Japón! Con estos últimos dos títulos consiguió sus respectivos boletos para acudir al Mundial de Clubes de manera consecutiva. Y en liga, su etapa con los Tuzos concluyó tras quedar subcampeones del clausura 2009. ¡Señoros y señores de Puma! ¡Los Puma son campeones del fútbol mexicano! ¡Han empatado en Pachuca y son campeones! Tras tres gloriosos años con el Pachuca, Enrique decidió regresar al club de sus amores con una cuarta ocasión. Cruz Azul, lo máximo que pudo conseguir con un par de subcampeonatos ante Rayados. ¡Gol de su oso! ¡Gol del título! ¡Gol de 12 años de malaria! Y uno más de CONCACAF ante ATLANTE. ¡ATLANTE! ¡CAMPEÓN DE LA LIGA DE CAMPEONES DE LA CONCACAF! ¡EL ATLANTE SERÁ EL REPRESENTANTE DE LA ZONA EN EL CAMPEONATO MUNDIAL DE CLUBE A FINALES DE ESTE AÑO! En 2012, Ojitos no renovó su contrato, pero en ese mismo verano Enrique regresaría a otro de los equipos con los que acarició la gloria, como lo es Toluca. En su primer semestre, en el que fue su regreso por tercera ocasión a Los Diablos, Mesa logró meterse hasta la final del Closuro 2012. Sin embargo, terminarían perdiendo ante los Xolos de Tijuana. A partir de esta época con Los Diablos, la carrera de Ojitos tuvo mucha inestabilidad, teniendo un paso sin mucho que contar con Pachuca en 2013, su regreso a Morelia en 2015, y luego de un tiempo de inactividad, Puebla en 2017 lo contrató con la intención de salvarlos del descenso. Encontré una charla amigable, clara o muy puntual, de que es importante que todos nos entreguemos al 100%, porque al final de cuentas, cada uno dependemos de lo mismo, de todos. Mesa logró el objetivo principal que era la permanencia, y tras dos años con la franja, se decidió darle las gracias, y fue así como llegó la última etapa del Ojitos, cuando en 2019, Los Tiburones Rojos de Veracruz lo contrataron con la intención de emular lo que había hecho con Puebla, pero lamentablemente su paso con los Xolos fue efímero, pues apenas dirigió poco más de dos meses dejando un saldo de seis partidos sin conocer la victoria, y con ello formó parte de la bochornosa marca histórica y negativa que dejaron los Jarochos en los anales de la Liga MX, con 33 partidos sin conocer la victoria. Enrique se vio en la penosa necesidad de renunciar por primera vez en su carrera. Veracruz no merece estar sufriendo lo que está sufriendo, y la verdad que yo me encuentro muy apelado. No es culpa de los jugadores, porque yo lo sentí, y ahora no he sabido hacer los jugadores, entonces creo que la responsabilidad y si hay que culpar a alguien soy yo, entonces voy a hablar con el señor Fidel para decirle que voy a dar un paso. Tiempo después nos enteraríamos que el ojitos ni siquiera había cobrado en el tiempo que estuvo dirigiendo Veracruz, ya que en realidad lo sentía como un reto para su carrera. Lamentablemente, tras este penoso episodio, Enrique Mesa no ha vuelto a dirigir ningún equipo. Actualmente el ojito se encuentra alejado del medio, y las únicas dos veces que lo volvimos a ver como tal, fue cuando Cruz Azul fue campeón, y en un gesto de agradecimiento, Juan Reynoso le entregó su medalla de campeón, ya que él fue quien lo trajo a dirigir a México. Y literalmente, la última vez que lo vimos, fue hace unas semanas cuando dirigió a Toluca, en un cuadrangular de leyendas, haciendo un trabajo simbólico de entrenador. Y aunque hoy en día, existe el mito de que los entrenadores de antaño no se han actualizado, sin duda Don Enrique Mesa, tiene todas las tablas, derecho y autoridad para sentarse en cualquier vestidor de la Primera División de México y realizar un trabajo de calidad, de esos de los que ya casi no hay. Ha sido tan grato, ha sido tan grato, que con mucha facilidad, puede uno decir que ya no, que ya no, quisiera trabajar, no sé cómo, en dónde. Dime lo que opinas, déjanos aquí abajito tus comentarios, recuerda suscribirte a este canal, caliente.mx, y activa la campanita porque se vienen muchas sorpresas. Yo soy Bowser, y nos vemos en el próximo video, donde habrá más acción, más diversión.